Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El día de hoy hablaremos de algunos puntos claves para ganar los enfrentamientos más importantes en todo el juego. Las peleas a cortas y medianas distancias. Muchos soldados del canal me han preguntado, que como hago para apuntar y disparar muy rápido con cualquier arma, pues hoy te lo explicaré de la mejor forma, que es lo que debes hacer y no debes hacer. A lo largo de la historia de este canal, hemos visto que en el campo de batalla cualquier situación mínimamente buena, puede considerarse como una ventaja. El saber tener la situación a tu favor, y saber cómo controlar los aspectos básicos del juego, puede dispensar superioridad o ventaja fundamental a la hora de estar en un enfrentamiento, sea cual sea la situación o el terreno. Estoy seguro de que te has encontrado con jugadores que apenas levantan el arma, y ya te eliminan en cuestión de segundos. Este tipo de jugadores son muy rápidos, como para poder matarlos de manera habitual. Pero te has preguntado, ¿cómo hacen para apuntar, disparar y matar demasiado rápido? Muchos dirán que tiene que ver con el internet, algo que no es precisamente incorrecto, como había dicho anteriormente, mayormente es por nuestra propia razón. Hoy te traigo una solución, apuntarás más rápido, y dispararás más rápido de lo normal. Incluso te enseñaré cómo causar más daño de lo normal, para que puedas matar mucho más rápido. En muchas ocasiones nos enfrentamos con jugadores que son sumamente rápidos. Todo esto se puede solucionar haciendo mínimos cambios en el estilo de juego. Cabe aclarar que todo lo que te enseñaré a continuación, no es nuevo, y muy posiblemente ya lo conozcas. Pero por más difícil que parezca, hay muchos soldados del canal que no están bien versados en este arte. Número 1. Apuntar y disparar muy rápido. En la configuración de HUD, existen dos botones con las cuales podemos disparar. El primer botón sirve para apuntar y disparar a la vez. Con presionarlo, el arma abre la mira y dispara automáticamente. El otro botón sirve para disparar de cadera. Si quieres disparar con apuntado, debes presionar el botón de apuntar primero. El punto es que el botón de apuntar y disparar automáticamente, te hace perder unas milésimas de segundos, para comenzar a disparar. Y esta es la razón. Al presionar este botón, el arma tiene que terminar la animación de apuntar, para comenzar a abrir fuego. Pero, esto es algo que te hace perder milisegundos. Y en un enfrentamiento, esto puede considerarse como una desventaja. Porque mientras tú abres la mira, tu enemigo ya está disparando. En mi caso, yo utilizo el botón de disparo de cadera, y el de apuntar. Al presionar el botón de disparo y de apuntar al mismo tiempo, antes que se abra la mira del arma completamente, ya estarás disparando las primeras balas. Y lo mejor de todo es que las primeras balas toman dirección hacia el objetivo fijado, aunque aún no se termine de completar la animación del apuntado. Tal vez digas que es muy poca la diferencia, pero créeme que esos milisegundos de diferencia, harán un cambio positivo. Para poder usar el botón de disparo, y el botón de apuntado al mismo tiempo, debes mantenerlo en lados diferentes, para poder disparar y apuntar más rápido. Número 2. Apuntar rápido. En la configuración de las armas, también se puede conseguir un apuntado rápido, pero también podría afectar lo que es la precisión del arma a distancias largas. Lo recomendable para mejorar el tiempo de apuntar, es consiguiendo esta ventaja llamada mira rápida. Esto aumenta significativamente la velocidad de apuntado, y como lo dije anteriormente, esos milisegundos de ventaja, hará una gran diferencia. Número 3. Causar más daño de lo normal. Algunas veces nos hemos enfrentado a jugadores que con 4 a 6 balas, nos eliminan. Esto es una de las razones para poder causar mayor daño, y matar a tu enemigo más rápido. Debes conseguir esta runa llamada largo alcance. Esto aumenta el alcance, y la cantidad de daño, haciendo que con 5 a 6 balas, puedes derribar a tu enemigo. O dependiendo del arma que portes. Y esto funciona en cualquier arma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hasta luego. Gracias por ver el video.